Espera, el video que vas a ver ahora es una resubida del directo de Twitch Hago directo casi todas las noches Si te gusta mi contenido, sígueme en Twitch Venga va, vamos a verlo Shitposting compilación, a ver que es esto ¿Qué pasa en este? Bien Don, comedia Vegano rindiendo homenaje a los caídos en la carnicería, supongo, ¿no? No, qué triste Impostor No, 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 no La tira afuera, ¿no? La tira afuera, así que no tiene mucho fútbol El George 5 cuando veía un coche con una pegatina de Transformer ¡Buah! ¡Por ahí va Optimus Prime! ¡Por ahí va Optimus Prime! ¿Cómo? ¡No! ¿Eso es real? ¿Qué hace? Airdrop Vale, eso es para enviar por Bluetooth, ¿no? Entiendo No entiendo lo que dice ¿Pilot? No sé qué dice El piloto te ha mandado Vale El piloto te ha mandado una foto Está bien, está bien, está bien Está buena, está buena Está buena ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno, no creo que gane No creo que gane ¿Y esos labios? ¡Damn! ¿Y esos labios? ¡No! ¡No! ¡No, anuncio, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! No creo que me lo anuncio ¡Ay! ¡Vegeta! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Bueno, no tenía mascarilla, ¿no? Supongo No tenía mascarilla Mi mamá me dijo que limpie el baño Pero ve el cuartito, pa Juega con el niño, ¿no? ¡Qué bien vive! ¡Qué bien viven algunos, ¿no? ¡Ambambiche! ¡Criquiano Ronaldo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues no Ah, tengo, ¿no? El último modelo ¿Qué le ha robado? ¿Qué le ha robado? ¿Qué ha pasado? ¡La comida! ¡La comida! ¿Lo pillas? ¿El qué? ¿El de...? ¿El del baile este? No El del baile este, ¿no? La verdad La gente... La película de Eminem En el Adam la gente lleva armas Bueno, a eso hasta allí llego Yo imagino que... Bueno, que están disparando Pero no entiendo por qué bailan Y empiezan a disparar ¿Y se ponen a bailar? Entre ellos Ah, se ponen a disparar entre ellos Y empiezan a... Para que le disparen a los pies, supongo Pues eso es meme No, luego te lo comes Me parto el culo contigo ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Se me ha hecho buena música ¿Cómo? ¿Cómo que buena música? Si siempre ha hecho buena música Tan solo pudiera hacer un trato con Dios No No El rey del pop Contigo ¿Quién es Tigo? Ah, se paro el culo contigo ¿Quién es Tigo? Conocer a este ser Conocer a Potaxia Potaxio Este lo he visto ¿Sabéis por qué le llaman Duralet? ¡Pah! Hostia ¡Pah! Míticos, eh Donde los haya Todas las abuelas los tienen No sé por qué se ha roto Porque he hecho varias pruebas Porque lo has hecho varias pruebas ¿Qué es eso? Es ¿Es real? ¿Es real? Ven, psicólogo Tú no eres Anuel No entiendo O sea ¿Qué pasa? Que es alguien que se parece a Anuel Y se viste como él Y ya está Es que no entiendo No sé quién es Anuel No entiendo En plan hay gente en casa Y empiezan a disparar Y pues bailan Por tontos Por el temazo de las balas ¿Los has llamado tontos? ¿Los has llamado tontos? Uy, uy, uy Te van a afunar, eh ¿Y esto cómo se dice en francés? Sí, Mati ¿Y esto cómo se dice en español? Sí, Mati ¿Y esto cómo se dice? Bueno, no sé No entendí mucho la gracia Eh, me tendré que ir No, Capitán No te vayas Temazo, eh Temón Una pancremita Me cae bien el tilín Y el niño del oxo ¡Yujuu! Me inventé en examen ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me inventé en el cementerio ¡Noooo! ¡Cementerio, no! ¡Noooo! ¡Que guapo, ¿no? ¡Panana, nana, nana! ¿Eres tú? Taxi No entendí ¡Bah! ¡Bum! ¡Todos! Escuadrón ahí ¿Cómo sobrevive eso? Ah, lanzando un neumático Se puede sobrevivir Lo que pasa es que Le falló el timing Pero bueno ¡Bye, bye, Russell! ¡Bye, bye! ¡Bum! No vas a ganar eso ni de coño A ver, a ver, a ver Es que Es que tiene lógica Que se vaya a caer No entiendo Cómo Cómo va a Abrirla Sin que se le caiga No sé cuál es la idea ¿Cómo? Ahora sí ¿Sisbe? ¿Sisbe? Digo A ver si me ha enseñado Un truco Para poder jugar A máquinas estas Al de esto Pero no ¡Mbappé! Tengo sueño Insti mañana Pero no me quiero ir No, no te vayas No vayas mañana al Insti No, no, si te tienes que ir Vete Solo faltaría ¿Qué hora es? Las once y media Ya han salido los loonies Es verdad Se cayó la rama Qué bueno eso En toda la cara En la cabeza Del Hi ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué hace ese impostor? ¿Cómo? ¿Viensé? Yo cuando descubran Quién era el que dibujaba Among Us Culones En las bancas De la escuela Capitán Estelar Que descanses Que vaya muy bien Mañana al Instituto Grande Gracias por pasar Un besazo Y nos vemos El próximo día Gracias, eh Por venir Un señor Me ofrece Un cigarro Y le digo Que no fumo El señor Lo mejor que puedes hacer Hijo Fumando Así es la gente A ver, a ver A ver, ¿cuál espada? Esto ¡No! De un toque ¿Qué es eso? ¿JH de la Cruz? 7, 7, 7 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no la tengo No la quiero ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Le va a ir poniéndose En la cena Con su novia No entendí Válgame ¿Qué chamaco No, el gato? Mátalo, furrio Mátalo, furrio ¿Lo matan los gatos? ¿Los gatos matan Creepers? Mátalo, furrio No, no Furrio Vete Vete Como mínimo Que no mate El gato Ni los cofres Es que Ha explotado Los cofres Bueno, está bien Este me ha gustado Este me ha gustado Neko Este está guapo Este está bien También